y pues nada, vengo aquí con un tutorial que la verdad que a mucha gente lo va a necesitar debido a todo el rollo este de que estoy haciendo un 2x1 de cash y estoy vendiendo y tal y que bueno, la gente no sabe como registrarse y pues aquí les traigo el tutorial lo primero que tenemos que hacer es ir al link que dejaré en la descripción del video crear cuenta Paypal, tenemos que darle, bueno país, cada uno su país, idioma español y vamos a Paypal para particulares, le damos a abrir cuenta esperamos a que se nos cargue y ya aquí tenemos que hacer lo de siempre lo típico, correo, no se cual poner, lo que sea, arroba, hotmine, un ejemplo, vamos la contraseña, la contraseña la vuelves a introducir, el nombre dirección, tienen que poner la calle, tienen que poner el número, tienen que poner todo lo demás o sea, toda su dirección, calle, número de casa y el piso, si viven en un piso la barra esta que hay debajo de la dirección es opcional en código postal, el código postal de tu pueblo, país o región, donde sea la ciudad, ciudad donde vive, lo típico, la provincia, la provincia de tu ciudad el número de teléfono, número de teléfono, al marcar la casilla, acepto los términos marcas la casilla y le das a aceptar y crear cuenta de acuerdo, esto es muy simple señores y señores ahora voy a entrar a mi cuenta para que vean más o menos cómo sería Paypal desde dentro de acuerdo que nos carga Paypal, la forma segura y esto ya es Paypal aquí a la derecha a ustedes les va a salir unas cuatro casillas o tres que todas, denle a todas a cada una de ellas y vayan confirmando lo que tienen que hacer y una de ellas va a ser confirmar vinculación de cuenta y tal y eso ya es lo más importante que tienes que vincular la cuenta de tarjeta de crédito o sea, la tarjeta de crédito o tienes que vincular una cuenta bancaria o tarjeta de débito muy simple, simplemente le das aquí que te dirá confirmar cuenta bancaria o tal y ya le das y ahí ya te dirá pon el número de tu tarjeta de crédito pon el número de cuenta bancaria o tal lo típico y ya ahí lo confirmas y muy simple después, en el caso de enviar el dinero ya es muy simple vendrán al TS y ya les explico espero más o menos que sepan ya cómo va este tema ya que mucha gente no sabe cómo va es muy simple y pues ya está como siempre digo like, favoritos, compartir y os espero en el TS chicos chao y hasta la próxima y os espero en el próximo y os espero en el próximo